El tiempo pasa, la vida se va acabando, y tú debes hacer lo mejor que puedas para vivirla. Si cometiste errores, no pasa nada, ya hacen parte del pasado. No te reproches nada, eres humano y todos nos equivocamos. Pero por favor, no te castigues toda la vida por los errores del pasado. Perdónate, ámate y vive. Aprovecha el tiempo de vida que te queda, no lo desperdicies. Vive de verdad la vida, deja atrás todo lo que dolió, déjalo morir. No alimentes más tu pasado, no permitas que te quite las ganas de vivir. Hoy, inténtalo por favor, intenta ser feliz. Hazte feliz, tú te lo mereces. Hazte feliz, tú te lo mereces. Hazte feliz, tú te lo mereces. ¡Suscríbete al canal!